Este martes 21 de enero del año 2014 hubo una rueda de prensa que encabezó el dirigente estatal del Partido Acción Nacional. Se presentó frente a los medios de comunicación para hacer algunas declaraciones. De ellas, sin duda alguna, habrá las controversiales que se sigan todavía comentando por lo determinante de las mismas. Lo primero que hizo Miguel Ángel Chávez Zavala, que en esta rueda de prensa estuvo acompañado por el secretario general del partido, Carlos Quintana, fue hablar de la sesión plenaria que los senadores, el grupo parlamentario en el Senado del Partido Acción Nacional, desarrollarán en próximos días en la capital michoacana. ¿Cuáles son las razones para llevar a cabo esta reunión? El grupo parlamentario desde hace muchos meses ha estado muy atento de lo que viene ocurriendo en Michoacán. Permanentemente ha estado acompañando la problemática del Estado y me parece que hoy, insisto, en esta nueva etapa por la que estamos pasando, evidentemente están muy interesados en conocer cómo se viene realizando esta nueva etapa en la estrategia de seguridad del gobierno federal. Se planea dentro de la agenda de los senadores que probablemente se están analizando las cuestiones de seguridad, informa Chávez Zavala, una comisión de los mismos pueda visitar la tierra caliente, entablar comunicación con actores políticos, sociales, económicos, religiosos de esa región para acercarse, para entender cuál es la realidad de esta zona en conflicto. Se está valorando, es algo que no se ha decidido todavía, pero se está valorando la posibilidad de que alguna comisión o la comisión ya constituida dentro del grupo parlamentario pueda visitar la región de la tierra caliente. Justamente para platicar también con actores del sector productivo, con actores religiosos que han tenido un papel muy relevante, particularmente en la diócesis de Apaxingán y por supuesto también, ahí sí, el poder tener un diálogo directo con los ciudadanos de la región de Apaxingán. Esto es algo que habrá de depender justamente de las valoraciones que se puedan dar en materia de seguridad para que ellos insisto puedan cumplir con la misión de tener este encuentro con los ciudadanos de esta región. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dio a conocer que se reunió con gobernadores de los estados colindantes con Michoacán, los estados de Colima, de Jalisco, de Querétaro, del Estado de México, de Guerrero y de Guanajuato, para pactar con ellos y establecer una estrategia que permita blindar estas zonas que son limítrofes con el Estado de Michoacán, sellar al Estado de Michoacán. Chávez Zavala, el dirigente de Acción Nacional, aplaude esta medida. Juan José, ustedes deben de acordarse desde que tuvimos particularmente el atentado y que generó la muerte de nuestro compañero secretario del Ayuntamiento de Tanuato, Pedro Escobar, que nosotros veníamos señalando la necesidad de blindar justamente los municipios limítrofes con Jalisco y con Guanajuato por cómo estaba escalando la violencia en aquel tiempo, en todo el Bajío Michoacano y en la región de la Ciénaga del Estado. Insisto, qué bueno que se esté dando hasta ahora, pero qué lamentable de verdad que hayamos tenido que llegar a estos niveles de inseguridad y de violencia. Qué lamentable que no se haya hecho caso, no solamente al PAN, a otras voces que también venían denunciando cómo se estaban incrementando y cómo estaban escalando los niveles de violencia en la Tierra caliente en el Bajío y en la Ciénaga Michoacano. Y me parece que hoy estas acciones que parecen emergentes debieron de haberse realizado desde hace muchos meses. Así de grave está la problemática en Michoacán. Así de preocupados hoy están justamente los gobernadores de los estados vecinos de que no se tenga este efecto cucaracha y de que no se vaya a trasladar grupos delincuenciales que originalmente, o que son criollos del estado de Michoacán, a otros estados de la república. Las siguientes dos declaraciones del dirigente en Michoacán del Partido Acción Nacional son controversiales y tienen mucha tela de dónde cortar. Hay varios ángulos desde los cuales se puede ver, se puede analizar y se podrá discutir, porque sin duda alguna serán tema de discusión. La primera es que Miguel Ángel Chávez Zavala afirma que existe tal debilidad institucional en el gobierno michoacano, que el gobierno federal está tomando las medidas que toma. Que esa debilidad es algo ya evidente. Escúchelo. En la medida que los grupos delincuenciales se fortalecían, en esa misma medida las instituciones responsables de seguridad y de procuración de justicia se debilitaban. Ahí está la Secretaría de Seguridad Pública, ahí está la Procuraduría de Justicia de Michoacán, totalmente frágiles, con un debilitamiento institucional reconocido por el gobierno de la república. No lo dice el PAN, no lo digo yo, lo dice el gobierno de la república, de que en Michoacán hay una debilidad institucional, institucional, en la administración pública estatal y en las administraciones públicas municipales, que hoy han sido caldo de cultivo para los niveles de violencia que tuvimos en Michoacán recientemente. Miguel Ángel Chávez Zavala también desconoció de facto, a través de esta declaración, la interlocución con el gobierno del estado de Michoacán. Debido a que está agotada, así dijo, la credibilidad y la confianza. Ofrecen todo su respaldo, ofrecen diálogo al comisionado Castillo Cervantes, al enviado del presidente de la república, pero dice que está agotada la confianza y la credibilidad, con acción nacional del gobierno estatal. Es el gobernador del estado, sin lugar a dudas constitucionalmente lo es, pero políticamente me parece que está muy lejos de serlo. Y también hay que decirlo con toda claridad, para el PAN en Michoacán la credibilidad y la confianza con el gobierno del estado está agotada. Nuestra prioridad hoy es construir una relación institucional franca, respetuosa con el nuevo comisionado, en donde se pueda dar una coordinación sin sumisión, una coordinación sin sumisión y una colaboración, una colaboración sin simulación. Me parece que son las condiciones en las que nosotros habremos de trabajar, pero sobre todo en el ánimo de no obstaculizar el cumplimiento de los encargos que tiene el comisionado del presidente. ¿Qué le parece a usted? Se enardece más el clima político. No creo que el estado esté en este momento para soportar estas ojivas, hablando en el tema político exclusivamente, pero desde acción nacional ya fue lanzada. Vamos a esperar la onda expansiva. Esto es Frecuencia Informativa Libre.